¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en la recomendación Beethoven de la semana. Nos acercamos al final de este ejercicio maratónico que comenzamos a principios de año. Todas las semanas he tenido para ti una recomendación musical del gran maestro. En su año, un año que comenzamos muy bien y luego nos atravesó el COVID y espero que en este sentido estas recomendaciones hayan sido y todavía sean una oportunidad para pensar en otras cosas. El día de hoy me da mucho gusto decir que vamos a escuchar, a través del link que te estoy compartiendo, la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven llamada La Coral. Imagínense, nos faltaba esta recomendación, pero le estaba dejando con toda la intención hacia el final del año. La novena sinfonía es la última sinfonía de Beethoven, aunque había considerado componer una décima. Como era usual en Beethoven, él trabajaba en pares sus sinfonías. Y esto es lo que ocurre también con la novena, sin embargo, la décima ya no fue más allá. Esta novena le llevó un trabajo considerable de 1822 a 1824. Precisamente es en 1824 que ya completada, fue estrenada en Viena, después de que el público vienés le pidió a Beethoven que estrenara la obra en esta ciudad. Beethoven estaba en ese entonces un poco sentido con Viena y había considerado que la obra se estrenara en Berlín, imagínense. Sin embargo, los amigos, los patronos dijeron, no, Beethoven, la vas a estrenar en Viena y así fue. Es un concierto de estos que son considerados históricos, porque Beethoven, ya prácticamente sordo, trata de dirigir la orquesta junto con su amigo y pupilo, Umlauf. ¿Qué pasa en esa ocasión? Pues que Umlauf instruye a los cantantes y a los músicos que lo sigan a él, porque el maestro ya no podía reaccionar a la audición de la orquesta. Así que Beethoven, sentado en el escenario, junto con la orquesta, trataba de llevar un poco el tiempo y ciertos elementos estilísticos que finalmente no fueron de relieve, ya que los músicos estaban enfocados en Umlauf. Esa es para la anécdota. La realidad es que al final la apoteosis es tan cálida, la recepción del público, que empiezan a aplaudir con gran alegría después de la interpretación. Beethoven no se da cuenta, traía la espalda al público. Así que la soprano va con Beethoven y lo toma de los brazos, lo vuelve hacia el público y finalmente él se da cuenta del éxito que ha sido esta novena sinfonía. Sin lugar a duda, una de las cumbres sinfónicas del siglo XIX y de todos los tiempos. Una obra en cuatro movimientos, un alegro moderato inicial, muy potente, de ciertos elementos oscuros, un scherzo, que es el segundo movimiento, constantemente interrumpido por golpes de timbal, que además es un scherzo fenomenal, es una especie como de marcha obsesiva. Después tenemos un movimiento lento excepcional, un adagio que está conformado por dos series de variaciones y todo se desarrolla de una forma emotiva, con ciertos elementos graves también. Hasta llegar a ese final, presto, la música se desenfrena. Al parecer, aquí Beethoven nos hace recolección, evidentemente, al texto del cuarto movimiento, que está escrito para coro, solistas y orquesta. El texto es nada menos que la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, uno de los grandes dramaturgos de ese tiempo y uno de los grandes dramaturgos universales. Esta Oda a la Alegría comienza, olvidémonos de estos ruidos y vayamos hacia la armonía. De hecho, el inicio del cuarto movimiento es tempestuoso, es un ruido que representa de alguna forma el caos. Y pronto el bajo entra a decir, no, señores, dejemos atrás estos sonidos y hablemos de la alegría. Aquí empieza a volverse más cantable y surge ese tema que después va a explotar en el coro, en la parte central de este movimiento y que el día de hoy conocemos como el himno a la alegría, que en realidad no es un himno separado, sino que forma parte de ese complejo que es el cuarto movimiento de Beethoven. Una obra que la pongamos en cualquier época va a llenar los teatros. Es una obra emocionante, a flor de piel, una obra que sin lugar a duda culmina el mensaje humanista de Ludwig van Beethoven, un mensaje de fraternidad y que espero sobre todo que en estas épocas haga eco en todos nosotros. Así que el día de hoy te presento una interpretación de los coros y la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la batuta del maestro alemán Eugen Jochum. Esta versión es excepcional. Una versión muy bien cuidada por el maestro alemán. Además, va a concluir de una forma excepcional. Es una lectura ágil, poderosa, con instrumentos modernos, pero que hace gran honor a la gran partitura. A ver qué te parece y espero tus comentarios. Hasta pronto. Gracias.